Y... ¿Esta es otra casa donde veneran a Milo? Es la casa de Orton Molson, creador de los expedientes del Dr. Zone. Se retiró aquí hace algunos meses y se volvió algo ermitaño. Tal vez él pueda decirnos cómo es que Milo estuvo en el episodio de 1965. ¡D.O.G. Ex-Máquina Murphy, ve a casa en este instante! ¡Qué extraño! Siempre va a casa cuando lo... Oye, ¿su segundo nombre es Ex-Máquina? ¡Eso no importa! ¿El creador de tu show favorito vive en la misma ciudad que tú? ¿Y esta es la primera vez que vienes? Sí. Hoy. Normalmente solo espío desde atrás de ese árbol. ¡Ay, váyanse, por favor! No doy autógrafos, ni me tomo shelfies, o como sea que se llamen esas cosas. ¡No, señor Malson! No vinimos por eso. ¡Claro que sí nos ofrece! ¡No, no, no! ¡Es una emergencia! ¡Ay, está bien! ¡Wow! ¡Se parece al Dr. Zonen viejo! Sí, vale la pena abrir la puerta para eso. Gracias, hijo. Lo siento. Es decir, no sabía que usted era el creador del show y la estrella. Sara, ¿tú lo sabías? ¡Pues claro! ¿Quién no lo sabe? ¡No, vados! Y encontramos a estos dos hombres en muchas fotos de Milo. Muéstrale, Melissa. Tome. Veamos. ¡Oh! Caben de Chiracota. Sí, sí. Dos amigos muy extraños obsesionados con los pistachos. Ellos me dieron la inspiración para el Dr. Zonen y el monotiempo. ¿Y qué hay de nuestro amigo Milo? ¡Oh, sí, claro! El jovencito iba con ellos. Hoy, ahora que recuerdo, él me dejó algo. Dijo que en 50 años, alguien podría preguntar por él. Y yo debía darle esta carta. Los vellos de atrás de mi cuello se erizaron. Y afeito mi cuello a diario. Esta carta podría... Alto, ¿afeitas tu cuello a diario? Es de Milo, con fecha de hace 50 años. ¿Y qué dice? Los espero en la escuela con mi mochila a las 3 p.m. Oigan, es la fecha de hoy. Y faltan menos de 15 minutos. Oh, no olviden esto. Gracias, pero no soy digna. Oh, espero no haberles dicho demasiado. Oh, muy poco. Oh, no lo sé. ¡Shelfie! Oh, la publicaré.